No me dejo en mi canal y nadie, nadie se suscriba al canal de... ¿Cómo que se llama? Espera un momento. ¿Dónde repausa? ¿Por qué no se va a gustar? Ay, perdón por eso amigos. Y nadie se suscriba al canal de Iván Gamer. Iván Gamer, Iván Gamer y Kate. Nadie se suscriba. Es un traicionero, mal traicionado, porque solo se enoja. Y por eso siempre, porque si cosa es mala de mí, siempre. Bueno, empezamos con el juego. Bueno, voy a ir por mi amigo. Pero... Vamos a la cárcel. Esto fue un mal lugar amigo, un mal lugar. Bueno, el tipo me puede matar. Me voy a ir, me voy a ir. No me puedo, niña, él me está matando. Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Ah, bueno. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Me seguís un ponciador! ¡Tengo que matar! ¡Amigo! ¿Dónde estás? Me siento muy escudo para que no me maten claro ¡Oh! ¡Muy amigo te van a matar! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¿Vas a borrar muestra? ¿Y por qué no lo pasaste? ¿Eh? ¡Mierda! ¡Mierda, sudó! ¡Muera! 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 ¡No! Bueno, empezamos otra partida Si les gusta el video, suscríbanse Y denle muchos likes ¡No jugan solo esta vez! ¿No? Le doy algunos más Uno Lo voy a borrar diez Y dos Solo que sí Y aterrizar aquí mejor Diez Nueve Ocho Siete Sois Cinco Cuatro Tres Dos Uno Adiós ¿Verdad? ¿Verdad? Recuerden que no se suscriban al canal de Iván Gamer y de Nunca No decepcionaron No decepcionaron Porque solo lo hice enojar Los youtubers No se enojan tan rápido Ey Hola, hola, hola Mierda, pero tan rápido Empezamos otra partida Empezamos otra partida Si quieren Yo es mi amigo Bueno, vamos a caer Y acuerden de suscribirse al canal de mi amigo que se llama Nathan Gamer Y te cuarenta y siete Verdad Muere Muere Y eso de los videos de Roblox en el Google Para que quieras suscribirse a su canal también Y nunca se suscriban al canal de Nathan Gamer Y Nathan Gamer Y Digo, Iván Gamer Iván Gamer Y así que se llama Luis Iván Gamer Y nunca se suscriban Me ha decepcionado Me voy a comenzar Cogemos Mierda ¿Por qué aparece usted aquí conmigo? Voy a coger esto Hola Mierda Me ha matado Mierda Bueno chicos Lo dejaremos por aquí el video Si les gustó Suscríbanse Y denles muchos likes Adiós